No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario No sé qué cojones me agobian Hoy según dice el calendario vuelve a llegar la primavera Y me molesta el sol Alma que nunca se rehiela y se queja del calor Saco la cuenta de memoria No se me pierda algún lucero Mira que en silenciosa euforia Sale hierba y me crece el pelo Y vuelve a llegar la primavera Me molesta el sol Alma que nunca se rehiela y se queja del calor Suso, locura transitoria Bajo a la tierra y cruzo La línea divisoria Que separa en esta historia La locura y la razón Coño Un ruido del demonio Se mete en mi cabeza Y se entiende del fruto rayo Que nos besa